hola a todos en el día de hoy les voy a hablar sobre la percepción de los olores a partir de cierta edad más o menos a los 70 años disminuye la percepción de los olores esto está lejos de ser una generalidad es decir no es una regla que por tener esta edad le tenga que pasar simplemente hay que poner a prueba el sentido sabes que el olor es uno de los estímulos más conectados con los recuerdos alguna vez un simple olor te ha trasladado a tu infancia al recuerdo de una persona o a un momento especial esto sucede porque la memoria olfativa está directamente relacionada con el sistema encargado de las emociones gracias al olfato podemos saborear mejor los alimentos entre el 80 y el 90% de los olores se da a través del olfato incluso hay sabores que no se pueden distinguir sin su intervención además los olores tienen influencia en nuestro estado de ánimo existe una patología que se llama agnosia olfativa en las cuales las personas afectadas no pueden identificar los olores aunque puedan experimentarlos la agnosia olfativa puede ser consecuencia de una lesión en una parte frontal del óvulo temporal existe soluciones para evitar la pérdida del olfato es importante tratar bien todas las afecciones de renitis bronquitis para mantener las facultades de la percepción también es útil estimular este sentido multiplicando las ocasiones de percibir los olores de las flores de los árboles y de los alimentos bueno esto fue todo por hoy hasta la próxima